¡Gosémonos hermanos! ¡Gosémonos hermanas! ¡Aleluya! Gracias Señor por unirnos en esta grabación de audio y video en otro estudio, filmaz estudio, grabando en esta noche Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará ¡Vamos! ¡Cantando! Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad ¡Eso! Así ahora vamos al Señor hermanos y hermanas Desde Senauel no verás paz, para toda Guatemala y para todo el mundo ¡Aleluya! ¡Acompañame a gritarle esta noche! Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad ¡Pam! 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 ¡Eso! Y seguimos adubando hermanos ¡Aleluya! Grabando Fin más de estudio Y en unraitorillo ¡Unidos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y luego nos iremos a la Patria Celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la Patria Celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Vamos grupo, a la Madre Cristo, aleluya A gozar con Jesucristo por la eternidad A gozar con Jesucristo por la eternidad